Hola, buenas tardes. Oh, sí, aquí andamos en el aeropuerto y ya vamos a la salida de Guadalajara. Pedimos a ver qué compramos, porque el avión se hará a las seis y media de la tarde, nos llegan a las once y luego no va a ver qué comer. Pedimos a ver qué agarramos de comer aquí. Aquí estamos buscando un sábado y a ver qué comer y matar el hambre. Ella es mi mamá y pues como les decía al principio, ella es la que está grabando. Ya está arriba del avión, como pueden mirar. Yo le encargué a ella que grabara un poquito de ida de aquí para allá. Obviamente, pues no grabó mucho, ¿verdad? Solamente cachitos. Él es mi tío, ese que se mira ahí. Él es hermano de mi mamá, ese que va a voltear ahorita. Chequen. Yo te tomé la foto. Él. Y va con mi tía, su esposa. Pues ellos van con mi mamá para Michoacán, se fueron juntos para allá. Y pues por eso no me da pendiente, porque están acompañándola. Él es mi vacilador. Como pueden ver. Y pues sí, ella no está solita, ellos están con ella. Y pues por esa parte estoy tranquila. Aquí. Estamos arriba del avión. Aquí. Está a la mente. Actúa. Primeramente Dios, pronto nos vamos a volver a mirar mamita. Acá te esperamos, ya sabes, te amo mucho y Dios te cuida. Mariana, aquí entrando la Huacana para que conozcas. Tampoco menos tan que te se ven este. Mande. Tampoco menos tan que te se ven este. Sí. Acá me la eché y me fui aquí en Europa y en el tanque jugaron. Sí. Bueno, 800. 860. Sí, regresé con un detalle. ¿Está bueno? Sí. Sí. Es que los encuentros ya no se conocen. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Ciencias, nuevamente ir aquí presentándome aquí viendo la plaza de la Huacana. Mira, Arienas, ¿qué es la plaza? Y aquí andamos un ratito en la mañana. Venimos a almorzar. Para poder ir, que vamos a ir a una presa, no sé, o a unas alberías. Aquí con mi hermanita en ella, en los despachos. Todos los... Se vende aquí en el agua, sana. Pasiona dos un rato. Está chiquito el pueblito, pero es muy tranquilo. Aquí vemos lo que tenemos en Michoacán. Todo esto es el Michoacán. Aquí está la presa, aquí está la presa. Mira aquí el monstruo, señor. Vuelve por acá, hay menos gente en esta madrugada. Sí, Adriana, mira. Aquí está, bonito lugar, nada más que... Está medio sucio en partes. No quisimos ir a las albercas porque queríamos conocer la presa, que no se van a traer aquí. Pero está todo bien. Ahorita, ahorita mi compadre se va a traer unos pescados, unas carpas a un restaurante para comernos aquí. Que tenemos invitadas, este, nos invitaron a unas carnitas para el rato en unas dos horas, pero... Como que ya no tenemos ganas de carnitas. Ya queremos comer otra cosa. Aquí fueron a traer pescados y mojarras doradas y todo. Pero aquí está muy bonito, mira. Toda la vegetación que hay. Todo esto. Y yo trato de ver, a veces miro... Este... Pericos, cotorritos. Solamente veo tamarindos y pinzanos y mangos. Estas son las hermanas de mi mamá y gorrita. Venimos a este rancho, a la Huacana, a visitar. Porque aquí es la familia del esposo de mi hermano y venimos a darles una vuelta y pues ya nos sacaron a conocer este lugar. Yo tanto año que vengo a la Huacana, pero nunca había venido a esta presa. Pero espero que les guste, aunque sea... No estoy buena para grabar, pero ahí estamos. Ok. Están lloviendo la presa. Aquí sale esa. Y la que viene por un lado. Del cerro. Y ahí está la... Otra presa. Ahí hay más gente. Venimos aquí con cuidado de que no veamos acá, eh. Mira, mira, mira Diana, qué hermoso se vea. Mira. Mira. A ti te gusta mucho. Ay, bajarte ya. Ya se van a bajar. Uy, acá se ve. Desarrollo. Hay que bajar todo esto. Voy a dejar de grabar un rato. Aquí vamos entre el zarzal. Tanta vegetación. Ya parezco a doña Berta con todo respeto. A doña Berta, la del YouTube. Ella es buena para grabar y para mostrarnos la belleza que hay. Yo no soy buena para esto. Apenas le estoy ayudando a mi hija. Para que lo suba al YouTube porque ella me encargó mucho. Mami, grabas. A mí no me gusta mucho grabar, pero voy a hacer la lucha. Pues a ver qué. Ahí estamos. Por donde quiera hay agua, mira. Y vamos a ver si encontramos por una vereda. Porque queremos ir a ver si encontramos un cotorrito o un periquito. Dicen que sea. A ver si puedo hacerlo llegar a Ohio. A mi hija le gustan mucho los pajaritos. No me gustan, pero me da lástima tenerlos encerraditos. Mucho, mucho lástima. Tener encerraditos los pajaritos. Cuando ellos son libres, luego así los encierras. Pero, en fin, se respeta. Para quién damos. Nunca me imaginé que en este paseo que iba a venir a México, iba a venir hasta acá. Acá rumbo a playa azul. Mira, aquí hay esta gente. Toda esa gente viene a mañanza aquí. Es un agua corrediza, pero es un río. Se baja mucho ahora. No sé de dónde, pero es agua limpia. Acá es una fue de agua. Aquí estamos un rato. Aquí hay otro video para ver si les gusta la naturaleza de mi chico. Mira, acá está más bonito. Mira, acá está más bonito porque acá no hay tanto. Aquí toda esa gente viene a refrescarse. Este rollo está presa, porque hay uno aquí. Este rollo está pesado. Vamos a girar, Diana. Ya se me cansó la mano. Siento cincuenta. Siento cincuenta. Voy a enseñar otro. Mira. Voy a enseñar otro igual que el de la patrona. Va a salir combinado. Señoras y señores. Es más, voy a enseñar este. Voy a enseñar. Ah, cobrador, échame ese cobrador café que tienes abajo. Cobrador, está entendido, cobrador. Echame ese cobrador café que tienes abajo. El café. Un muchacho en la bolsa. Tienes bolsa. Sale. Ese. Mira. Voy a enseñar este otro. Ciento cincuenta. Ahí le va. Si se gasta. Ciento cincuenta. Échale cuentas, eh. Ahí le va. Uno. Ese. Dale. Ese. Otro. Ese. Otro. Ahí le va. Ese. Otro. Ahí fue. Digo ahí, carijo. Ese. Otro. Ese. Otro. Ciento cincuenta. Y ahí le va. Otro más arriba de regalo. ¿Quién lo quiso? ¿Lo quiere? Se lo mando. Ciento cincuenta. Otro más. Ciento cincuenta. Ya me fui yo. Ahora, señores. Por otro juego. Es diez pesos. Aquí grabando, mija. Mira. Se me quedó. Se me quedó. Otros. Cien. Otros cien. A la una. Otros cien. Otros cien. Otros cien, señores. Otros cien. Ya no. Te pagaron. Otros cien. Por otro paquetón de lujo. Qué bárbaro, eh. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me están quedando mal. Me están quedando mal. Ahora sí. Ahora sí me están quedando mal. Cien pesos. Aquí en la feria, Diana. Mírenos. Mírenos. Venga. Ahí te va. Ven, dale otro. Dale otro ya. Mire, güera. Eh. Este es para usted. Usted, güera, de los ojos verdes. Nada más se los pintó, ¿verdad? Así se los trae. Qué bárbaro. No sé si me engañó. No hay uno. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. ¿Le gustan los coforriales? ¿Le gustan los cofos? Sí. Correcto. Pica bien. No hay otro. No hay otro. Y no hay otro. Ahí te pagan. Cinientos. Ahí la güera. Cinientos. ¿Sabes? 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 Hay corajos. Nada más tú. La barriga. La barriga. Ahí le paina. Qué bonito. Ahí le paina. ¿Le puedo llamar? Otro. Eso. Pero creo que a la señora de Reventes que va a pagar. Ahí le paina. Ahí le cobras este. Lo de Televisa. Ese. Eh. Es que se dirán. No hay uno. No hay otro. 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 ¿Oye ese? No hay otro. Y ahí es otro. El último. Y yo le pendo. Quinientos. ¿Lo quieres que eso? Señora de la coleta. Señora de la coleta. Quinientos. ¿Sí? ¿O no? Dígame. Sí, sí. Sí. Dáselo. No quiero. Ya no le suporto. Ahí le paina. Ya la quiero. Yo me quiero hasta divorciar. Le doy ese. Le doy otro. Y le doy nomás esta. Y le doy nomás esta china poblana. Ya la viste. Ahí está. Qué bonito. Le doy ese. Mil ochocientos. ¿Qué es de quinientos? Así por el juego. Dáselo. Amárraselo jefe. Ese es una bolsa. Pon un moño rojo. Ahí le paina dedicado. A su esposo. Toma. Ahí te paga. Quinientos. Dos y otro. Ahí le paina. Ahí no más. Qué bonito. Ahí espera. Un saludo aquí para la güera. Que está sacando un video. Que va a mandar allá para Los Ángeles, California. Si no, güera. Felicidades. Eso. Conte a tu sala. Conte a tu sala. Güera. Ahí te paina. Viene nomás jefe. Venga. Le voy a dar ese. Agárrate por ahí. Silisarto. Siliperto Remigio. Mira nomás. Así que te pusieron el nombre de actor de telenovela. Siliperto Remigio. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora sí te volaste la barba. O por Reinalda. Venga. Mil pesos. Dos y unos. Ahí le paina. Qué bonito. Mira nomás. Le voy a dar ese. Le voy a dar uno. Mira ese. Otro. Y mira el azul. Pintando de azul. Mira nomás este. Qué chulo. Qué bonito. Qué elegante. Qué bárbaro. Ahí está. Si te paga pin. Ahí le va a ir. Ahorita le cobras. Cinco mil a la señora porque está grabando. Yo soy exclusivo de Televisa. Eva. Abusada. Ahí está. Ahí se le puede costar una feria. Ahí está. Este país es de TV Azteca. ¿Eh? Como se parece a Pati Chapoy. Ahí le va a ir. Le doy ese. Sí, sí. Ahí le va a ir. Le doy ese. Le doy otro. Ahí está era. Pero no me pago ochocientos. Le pegan dos más quinientos. Y le doy este. Le regal. Acá dices. Yo como tú. Era todo chueco. Ahí está mejor. Dale este más bonito. Toma. Ya hacelo. Cinientos. Si ya lo quieres. Cinientos pesos. Dos cochas. Quince años. ¿Quieres buena? Y Ana. Mira las changungas. Que querías verlas. Mira las canzanas. Que pique poquito. Miren los celotitos. Y asados. Mira. Es que te antoja uno, chava. Mira. Aquí estamos en los Reyes Michalcan. Mira. 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 ¡Qué grosso! ¡Qué grosso! ¡Era va! ¡Era va! ¡Tiene hambre! ¡Mira aquí! ¡Qué bonito! ¡De diferentes colores! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.